Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay En esta ocasión les vengo a traer un nuevo video para el canal En esta ocasión vamos a hablar del drama que se va a estrenar nuevo De Los Secundarios, de No Again No Love Este nuevo drama que se va a llamar algo así como El Menú del SEO Aunque también tiene otros títulos que quizás se están dando vueltas por ahí Pero en español todavía no hay un título definitivo Este drama se va a estrenar por Amazon Prime el 3 de Octubre, que cae jueves Y todavía no se sabe bien cuántos capítulos va a tener Si va a tener dos, si va a tener tres, incluso hasta seis Pero no creo que tenga tantos capítulos Por lo que pudimos saber, este drama se va a tratar sobre la hermana de Jaion O sea, el personaje de Jaion Donde vemos que ella despierta en lo que sería su novela Ya sabemos que ella es escritora de novelas para adultos Con contenido erótico subido de tono Y vemos que ella despierta en el personaje principal Y vemos que está en este nuevo mundo Donde ella se da cuenta que el presidente Que vemos que tenía el nombre en realidad Que era el asistente del presidente en la vida real Vemos que tiene la cara y el rostro del presidente Gujión Por lo que vemos que ellos van a estar enredados en esta historia En este spin-off de No Again No Love Vemos que se liberaron un par de imágenes Donde por ejemplo, lo vemos al presidente Gujión Vemos que está como vestido con un traje blanco Vemos después otra escena donde lo vemos a él como desayunando Lo vemos con una ropa cálida, con una ropa beige, blanca Donde vemos que al parecer está desayunando con alguien y está levantando una taza Por lo que al parecer quizás esté con el personaje de Jaion Después tenemos una escena de él donde parece que se está levantando O parece como que se cayó Y vemos que está como mirando algo Así que algo le está pasando Después tenemos nuevas imágenes del drama De ellos Donde la vemos a Jaion Que está con pelo largo Como es su personaje No está con el pelo corto como en el drama de No Again No Love Vemos que después tenemos otra escena de ella Donde vemos que está como al parecer en una tienda de ropa Y se la ve muy bonita la actriz Y después tenemos otra escena donde la vemos un poco más dark Más oscura, como triste Y para finalizar tenemos algunas escenas Que son detrás de escena del último capítulo de No Again No Love Donde lo vemos al presidente Gujión con Jaion Detrás de escena vemos que también hay otra escena Donde lo tenemos el personaje del presidente Gujión Tirado en el suelo Y frente a él está Hewok Y vemos que los dos se señalan con el dedo Recreando alguna escena histórica También lo vemos después al presidente Gujión En lo que es la habitación de Hewok Y vemos que se saca una foto con este Y después tenemos otra escena Donde lo vemos al presidente Gujión Esta vez sacándose una foto Con el personaje de Jaion Donde vemos que ella cruza los dedos Por último tenemos una imagen Donde también lo vemos a ellos Grabando un detrás de escena Donde vemos que ellos habían ido Creo que era la empresa de él Y bueno estas son algunas imágenes del nuevo drama Algunas detrás de escena De los personajes secundarios de No Again No Love Espero que les guste este pequeño video Que les quería traer Vamos a ver cuando sale el capítulo Sale el próximo 3 de octubre Creo que cae jueves Seguramente vamos a traer el resumen al canal Y esperemos que esté tan bueno como No Again No Love Así que bueno muchas gracias por el video No olviden dejar su like y suscribirse Para más videos así Y sin más que decir Nos vemos en la próxima en Nickplay Chao